Mi nombre es Nievedero Marberto, tengo 59 años de edad, vivo de la provincia de San Juan de la República de San Juan de la República. Arribé a este país el día 5 de mayo, donde estoy en el estado de Zulia colaborando en la ciudad de San Juan de la República.